El gobierno de México y el de California y los Estados Unidos han firmado un acuerdo para impulsar infraestructura fronteriza con el objetivo de ampliar la capacidad de intercambio comercial. Entre los proyectos destaca la construcción de un nuevo cruce fronterizo que conectará a Tijuana con San Diego a través de una vialidad de tres kilómetros de longitud. Este nuevo cruce se sumará al ya existente conocido como la Mesa de Otay. Será más corto el tiempo de espera, además de ahorrar combustible y en la tarifa de peaje.